¡Bendiciones! Miren, la pregunta del siglo es que se ha hecho mucha gente en diferentes momentos después que fue abatido a tiro la pareja de evangélicos que venían de predicar, de pastores evangélicos. Y lo de pastores evangélicos, cuando salió por primera vez yo dije que eran pastores, porque si a los militares cuando mueren en el campo de batalla, cuando mueren en el ejercicio de sus funciones, lo suben de rango, yo creo que a los evangélicos también que mueren en el ejercicio, mueren orando, ayunando y haciendo ese tipo de cosas porque ya estaban trabajando, yo creo que merecen un ascenso y lo ascendimos a pastores. No tenemos quizás la autoridad directa de Dios, pero lo ascendimos. El Señor no da también autoridad para hacer cosas, lo ascendimos. Después que eso sucedió, muchas especulaciones vinieron. ¿Por qué acribillaron a esta gente? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué dispararon sin ver quién estaba dentro del vehículo? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. O sea, se dieron muchas explicaciones y ninguna llenaron las expectativas. Sin el ánimo de cuestionar a nadie de lo que hayan dado explicaciones, no han llenado las expectativas. El pueblo quiere más, quiere, quiere. Pero una de las preguntas que se hacían era, ¿por qué no destituyen el coronel que todo el mundo gestiona, el de Villa, el coronel Marini? Se destituyeron cientos de oficiales, producto de este caso, para tratar de limpiar la institución, esta institución del orden. Y se destituyeron mucha gente, pero el coronel de Villa permanecía como el primer guandul. Pero aún más, está preso y es coronel. No lo han destituido. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué todavía no han destituido el coronel de Abril? Cuando digo el coronel de Abril no es tamaño, no es tamaño. Es porque estaba en Abril y en Abril fue que él fue apresado. Esa es una pregunta interrogativa. Y si usted dice, bueno, pregunta interrogativa es una redundancia. No, 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 no es una redundancia. Una pregunta interrogativa es una pregunta que tú te haces muchas veces. Y esta pregunta, no la hemos hecho muchas veces. ¿Por qué no destituyen el coronel que todos cuestionan? ¿Cuál es el motivo, la causa, por la que aún cuestionándolo todo el pueblo, todas las redes sociales, todo el mundo dice, ese hombre tiene problema? Incluso había un informe que decía que él estaba en la Dirección Nacional de Droga y que desde ahí se operó de manera ilícita. Y hay un informe y aún así no lo destituyen. O sea, entonces hay que buscar el trasfondo. Tal parece que se estaba esperando que el Ministerio Público hiciera las investigaciones para luego hacer la ejecución de la cancelación. porque pudo verse cancelado. No le cuesta nada al presidente cancelarlo con el grupo de los 100. Pero parece que alguien dijo, no lo cancele a él, porque se está investigando. Y no es bueno que haya que se desvierte ninguna sospecha. Déjelo ahí. Pero yo creo que más sospechas se despertó dejándolo ahí. Porque entonces todo el mundo se preguntó, ¿pero quién es este? ¿Con quién es este enllabado? ¿Quién lo protege? Las especulaciones llegaron a decir que el tipo sabía tanto que sabía, allá ustedes saben, a qué sabía ese tipo. Y porque sabía tanto, nadie le tocaba porque el tipo podía. Bueno, pues ahora, porque el tipo está. El Ministerio Público está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Siendo coronel? Sí, porque no lo han destituido. No es recuerdo. Bueno, si lo han destituido, como lo ponga alguien por aquí. Bueno, hoy, en el día de hoy, que hoy es martes en la noche, todavía no lo han destituido. Si lo destituyen, viernes. Este video yo lo estoy haciendo para tirarlo en la mañanita. Desde la madrugada lo voy a tirar. Y si llega la ocasión, bueno, pues, pues, ya ustedes saben. Entonces, habría que preguntarse por qué no se ha destituido todavía, pero le voy a dar la información de por qué no se ha destituido luego de que escuchemos la versión del coronel, porque hay una versión que él da y aquí está el informe. Las autoridades arrestaron al coronel Mariñez Lora, superior de los agentes señalado como responsable de la muerte de la pareja de recién casados en Villa Artagracia, quienes regresaban de un culto. El Ministerio Público aseguró este martes que descubrieron prueba que comprometen la responsabilidad penal de Mariñez Lora en relación al incidente en que Diza Muñoz y Joel perdieron la vida. A continuación, la respuesta del coronel apresado dada a la Comisión Investigadora de la Policía Nacional. Mariñez Lora dijo que llamó al coronel Almanzar Tejada, director regional sur, para ir a su casa a pedirle un permiso y escuchó por la radio que se había realizado el robo de una pasola desde un carro Hyundai N20 sin parachoque y de color blanco que se dirigía a la comunidad de los arroces. Asimismo, se escuchó al operador alertando a una patrulla ubicada en Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel, por si se presentaba un vehículo con la descripción ofrecida. Afirmó que el operativo estaba en marcha con órdenes de arrestar a los ocupantes del carro descrito, pero que hubo un vacío en la comunicación. Diez minutos después, la patrulla de Piedra Blanca le comunica que un automóvil con las características informadas se desplazaba hacia Villa Altagracia por la autopista Duarte. Tras esta comunicación, el equipo encabezado por el segundo teniente Vitorino Reyes Navarro se posicionó en el kilómetro 46 de la mencionada vía, colocando un retén a fin de localizar el vehículo. Maríñe Lora aseguró que fue desde allí que le comunican sobre el incidente. Cuando se entera del hecho, se presentó a la escena donde instruyó que se trasladen los heridos a un hospital y que aseguraran el área. Aseguró también que todos los oficiales que dispararon se encontraban de servicio y que los miembros actuantes utilizaron sus armas de reglamento, exceptuando del chofer de la dotación policial quien no realizó disparo. Admitió que se utilizó un fusil que estaba asignado a él y una mini UCI que no se sabe a quién estaba asignada, que se utilizaba para los servicios de patrullaje. El coronel tenía asignado el fusil desde septiembre del 2013. Bueno, y entonces escucharon la versión del coronel. Definitivamente, parece que el Ministerio Público no creyó esa versión. Esa versión la creyeron mucha gente, pero el Ministerio Público no. Y dicen que hay indicios que lo vinculan al crimen. O sea, que pudiera él... Lo único que se nos ocurre y que nos pasa por la mente es matarlo para armar un caos, para armar una crisis, pero la crisis puede venir contra ti mismo, como de hecho ha venido. Toda la crítica vino contra él. Llovieron la crítica, salieron a reducir esto, lo otro, hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, y sale a reducir. No lo han cancelado y sale a reducir. ¿Con quién te han llevado y sale a reducir? ¿Por qué no lo cancelan? Bueno, las informaciones que tenemos, Fidel Igna, es que contaminaba las investigaciones y que había que dejarlo porque también, dejándolo siendo coronel, se podía rastrear situaciones que no se podrían rastrear si él estaba ya suspendido. Porque una persona que cancelan es una persona que recoge todo su motete, entrega el uniforme, se va para su casa y no actúa, no tiene ningún tipo de accionar dentro de la policía. Pero si te están investigando, escuchen lo que le voy a decir porque aquí pudiera estar la respuesta que usted tanto busca. Preste atención. Si no te destituyen y tú te mantienes activo la policía, por más que tú quieras ocultar tus acciones, bueno, tú tienes que accionar y en ese accionar te van a descubrir algo de lo que las autoridades andan buscando. Esta pudiera ser la causa por la que este coronel todavía no se ha destituido o a lo mejor cuando usted está viendo este video ya lo han destituido porque hay que destituirlo porque ya dime, ya está preso. El caso es que no se había destituido porque había que dejarlo activo en acción, ejecutando las acciones para ver por dónde se movía, si se movía aquí, se movía allí, con quién hablaba, qué hacía. O sea, ¿cómo te investigo si tú estás sin uniforme en tu casa sentado bebiendo romo y no te podía investigar? Había que dejarlo activo para que accionara y de esa manera probablemente el Ministerio Público encontró los indicios que lo llevan a la culpabilidad. Bendiciones.